Ahora le tengo que contar que la empresa colombiana Grupo de Energía de Bogotá se encuentra retrasada en la construcción de una planta de expansión de transporte de energía eléctrica. El problema es que no se ha llegado a un acuerdo con la comunidad. La presidenta del Grupo de Energía de Bogotá, Colombia, Mónica Grace, se reunió con el presidente de la República y el ministro de Energía y Minas para evaluar el avance de la construcción de 800 kilómetros de líneas de transmisión como parte del plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica. El ministro de Energía reconoció que ha habido algunos retrasos por la falta de acuerdos con comunidades por donde pasará el proyecto. La empresa TREXA es la ganadora de una licitación que hizo la Comisión Nacional de Energía y ellos están a cargo de la interconexión de todos los anillos de transmisión, esa es su tarea. ¿Y qué poco avance, ministro, el que tiene la empresa? No, 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 nos reunimos con el presidente, ellos más o menos están un poco retrasados, pero el proyecto está para culminarse en octubre del año 2013. Parte de la reunión del día de hoy es ver cómo iban los avances del proyecto y de alguna manera vamos a acordar tener una reunión con las diferentes municipalidades y gobernadores y creo que es un proyecto importantísimo para la nación. La presidenta del Grupo de Energía de Bogotá aseguró que los retrasos son mínimos y que el proyecto se culminará en el plazo establecido. Agregó que ya han logrado importantes avances con la adquisición de las licencias respectivas. Proyecto de expansión de transmisión, estamos comprometidos en construir 800, más o menos 57 kilómetros de líneas de transmisión. Este es un proyecto que no es expropiante, que no es invasivo, que lo único que estamos pidiendo son los permisos para poder instalar las torres de energía, con el cumplimiento de tener todos los permisos, tanto ambientales como de servilumbres, y por lo tanto veníamos a contarle al presidente nuestro compromiso y reiterarle el cumplimiento de nuestras obligaciones. ¿De cuánto es la inversión? Son 370 millones de dólares, de los cuales ya 70 están invertidos.